Adiós Pacheco Tantos domingos Pues reunidos Todos en la casa Crecimos viendo Tus concursos y programas En nuestra historia Siempre estarás Acuden a mi mente Tantos viejos recuerdos Yo y tu animalandia El viejo y super bien Las charlas con Pacheco El gran cabeza y cola También quiere cacao Y los tres a las seis Hoy música maestro Pa' despedir un grande Que por la puerta grande De este mundo salió Y hoy anda por el cielo Montando en musicleta Y comprando la orquesta Celestial de mi Dios Adiós Pacheco Gracias por tanto cariño Hoy te desvide Toda la patria Pues te entregaste A las familias colombianas Y en nuestra mente Siempre estarás ¡Gracias! ¡Gracias!